Newton es un juego de gestión de recursos que nos lleva un poco de viaje por el mundo y nos permitirá hacer un montón de cosas con nuestra mano de cartas de hecho incluso tiene un pequeño toque de deck building porque podremos ir ampliando nuestras cartas para realizar las acciones os explico rápidamente qué acciones tenemos cómo funciona el turno no es complicado pero sí que hay muchas cosas donde gastar nuestras acciones y tendremos que planificar una buena estrategia aquí tenéis que ocupa bastante los dos tableros que realmente no conectan entre ellos podéis ponerlos juntos si queréis no pasa nada tenemos un mercado común de cartas que tienen un virrete en tres mazos mazo de nivel 1 de nivel 2 y de nivel 3 una reserva de monedas valor 1 y 5 y una reserva de pócimas además de fórmulas más que pócimas que aquí no hay magia son fórmulas además cada jugador tendrá una de sus una tablilla de estas cada una tiene un símbolo aquí diferente se reparten al azar vale bueno realmente todos tienen más o menos la misma la misma ventaja o desventaja con lo cual no hay ningún ningún problema que como los como lo repartáis tenemos una serie de cubitos que van tapando unos huequecillos estos cubitos se irán retirando empezando por aquí hacia abajo y luego por aquí cuando retiremos este es decir el noveno son 12 en total nos llevaremos un punto dos puntos cuatro puntos y ocho puntos por supuesto el juego consiste en conseguir más puntos que nadie al finalizarlo otras seis rondas que son las que tiene el juego tenemos 12 libros da igual son genéricos no importa tiene que por detrás el color del jugador vale pero que son todas las fichas son iguales y una sección de biblioteca donde iremos gastando libros aquí veis un libro dos libros y tres libros para puntuar tendremos tres aprendices en la reserva y una aprendiz ya en este tablero este es el tablero del camino de la ciencia y el aprendiz podrá moverse por alguno de estos caminos pero no podrá volver atrás de manera que cada camino y cada bifurcación que escoja puede llevarle a seguir el camino o a finalizarlo hay unos sitios que tienen así unas rayas que es final del camino eso sí cuando lleguemos al final de un camino tendremos algunas bonificaciones además tendrán un disco aquí que es para indicar el recorrido comercial del dinero que también podremos ir avanzando y otro disco aquí para los puntos empezamos en cero puntos en este lado del tablero tendrán a uno de sus científicos solamente hay uno que es la ficha grande digamos el mipel grande que irá moviéndose por el mundo y puede llegar a universidades que son circulares a ciudades que tienen determinadas bonificaciones y podrá llegar también algunos sitios místicos de interés como este son hexágonos hay tres tenemos por ejemplo aquí córdoba vale que puede darnos distintas distintas ventajas bueno pues eso es un poco todo una fichita de resumen para indicar para qué sirven las fórmulas que se pueden cambiar por un libro para cumplir un requisito y cómo gastar las monedas como fundirá el turno como digo el juego en seis rondas y cada ronda tiene cinco turnos en cada turno los jugadores tendrán que jugar todos tienen un mazo de cartas igual en sus manos tendrán que jugar una de estas cartas que tiene una bonificación especial puede tenerla o no como veis ahí y una acción una acción básica que son las acciones que se realizarán pero a medida que el juego transcurre se pueden comprar más que van a la mano para tener como veis más cartas con las acciones las acciones no hay no hay ninguna nueva son seis pero tendremos más variedad tendremos más cartas y siempre hay que tener en cuenta los símbolos que tenemos vale cómo va esto el primer paso del de la ronda el primer paso del turno digamos es escoger una de estas cartas yo escojo la que quiera y la juego cuando la juego la coloco aquí y realizo la acción de la carta que he jugado pero esta acción va por símbolos de manera que cuando juego este símbolo veo en todo mi tablero cuántos símbolos como este de brújula y sólo tengo uno pues alguna acción de valor 1 de brújula y luego iría a siguiente jugador ahora os explico las acciones el siguiente el siguiente cuando me vuelve a tocar imaginemos que juego esta bueno esta carta me proporciona un recurso que ahora mismo está aquí disponible que es un libro de color de color naranja que me puede valer para determinadas cosas y realizamos una acción de rueda dentada pero fijaos que tenemos dos ruedas dentadas en el tablero vale incluso podríamos tener más eso quiere decir que la acción de rueda dentada la realizamos con valor 2 realizamos la acción siguiente jugador etcétera siguiente turno siguiente turno y tras el quinto turno vale juego todas las acciones siempre hay que contar el número de iconos que tenemos tras el quinto turno de todos los jugadores la ronda llega a su fin cuando la ronda llega a su fin tendremos que pasar a una fase de mantenimiento básicamente es retirar todas las cartas que no se han comprado se van fuera luego reponemos y una de las cartas jugadas pasa a estar debajo del escritorio voy a mover esto un poco para que podáis ver un poco a qué me refiero una de ellas que yo decía por ejemplo está la coloco en el primer hueco del escritorio así y el resto la recojo a mi mano eso quiere decir que ahora mi mano tengo una carta menos para realizar acciones ya no tengo la del birrete ya no está porque le ha puesto ahí pero pude haber comprado quizá alguna con birrete para volver a tener un birrete en mi mano y ahora tengo aquí un símbolo ya extra de manera que si luego por ejemplo compro esta carta y la juego aquí o aquí cuando donde sea ahora ya tengo dos símbolos de birrete entonces los símbolos como veis esta es la clave del juego se van aumentando bien por cartas uno en cada ronda os he dicho que hay seis rondas la primera ronda no tenemos cartas extra sólo tenemos este símbolo extra jugamos cinco cartas cinco turnos segunda ronda tenemos una carta cinco turnos tercera ronda dos cartas cinco turnos tras la tras la quinta ronda aquí tendremos cinco cartas puestas y jugamos la sexta ronda que es la última cuando esto ya esté lleno nos indica el final de partida así que no hay que no hay que estar contándolas bueno pues eso es todo decir que el cajón inferior esto se va llenando con las cartas y el cajón inferior se puede llenar porque el superior se llena al poner la carta encima como veis este se puede llenar con algunas losetas de bonificación vale pues eso es un poco el concepto principal de este newton como son las acciones que es la chicha de esto bueno acción de birrete es para comprar cartas cuando uso una acción de birrete cuento cuántos birretes hay aquí hay uno pero como habéis visto puedo llegar a tener más y puedo comprar pues como sólo tengo uno una carta de las que están en el mercado de nivel 1 vale si tuviese dos birretes podría ser de nivel 2 o tres birretes de nivel 3 la carta la cojo y la llevo a mi mano decir que en cualquier momento yo puedo gastar lo tenéis por aquí dos monedas para subir en uno la acción de manera que puedo hacer una acción de birrete nivel 1 y si pago dos monedas podría hacerla de nivel 2 y si pago cuatro monedas de nivel 3 por si quiero comprar una carta de aquí no tengo birrete suficientes vale esto me permite llevar cartas de acción a mi mano para no quedarme sin ellas porque si no no podré realizar acciones vale pues esta es la carta de coger cartas de aquí tenemos la carta de el cartabón que es la carta del comercio con esta carta bien indicado aquí lo que hacemos es avanzar el número de cartabones que haya uno pero como os he dicho podemos tener más podemos avanzar nuestro disco según nos vamos avanzando por cada paso de moneda que demos nos llevamos monedas por ejemplo si hay una acción de nivel 1 como ésta sólo movería 1 me llevaría una moneda pero si la acción fuese de nivel 2 porque hay dos cartabones pues movería 2 y me llevaría dos monedas que van a mi reserva cuando lleguemos hasta aquí podemos llevarnos esta ficha es una bonificación inmediata las que tienen un rayo son inmediatas vale que en este caso sería una de estas si nuestra disco llega aquí cogemos esto y me dice que cojo una ficha de bonificación de libro está la quito ya nadie más puede cogerla y una de estas de bonificación de libro va aquí es la manera de ampliar símbolos por la parte de los cajones inferiores vale pues eso el track con el cartabón el track de pero con la escuadra el track de moverse en el comercio luego tenemos la acción de rueda dentada esta acción de rueda dentada me permite avanzar en mi discípulo el camino de ciencia como os decía me muevo escojo uno y no puedo volver atrás por ejemplo escojo éste sólo tengo una rueda dentada no aquí tengo dos fijaos esta que está en mi tablero y está así que puedo avanzar dos pasos por ejemplo uno y dos vale o puedo hacer uno y dos cuando llega una ficha me la llevo en este caso dos puntos de victoria gratuitos en el momento que voy subo aquí quito la ficha y aquí dejo mi aprendiz fijaos que el aprendiz puede ir a una bifurcación puede seguir por aquí o puede venir por aquí pero nunca volver atrás vale si llegamos a alguna de estas losetas ejecutamos su acción y luego tenemos estas que son las fichas de maestro las cartas de maestro que os explico al final que veis que en los tableros hay algunas casillas de maestro vale pues eso en cuanto a la rueda dentada mover al discípulo puede darse el caso en el juego que podamos meter más discípulos que empezarían aquí para moverse por otros caminos vale pero inicialmente empezamos con uno en el tablero y tres en la reserva luego tenemos la acción de la brújula esta acción de brújula es mover a nuestro a nuestro científico ahora mismo en el tablero tengo una brújula así que puedo moverlo un paso lo muevo por cualquier línea conectada algunos algunas líneas y estoy aquí por ejemplo me cuesta dinero moverme hasta aquí me costaría una moneda que tengo que pagar vale de qué me sirve cuando llegó a una ciudad a una universidad a una ciudad o incluso un lugar de estos míticos emblemáticos puedo coger uno de mis cubos siempre empezando por aquí como os he dicho y colocarlo ahora ya tengo presencia aquí luego puedo irme si paso por una de estas fichas me la llevo vale los cubos siempre son en las ciudades que son las cuadradas las enigmáticas hexagonales universidades y luego veremos para qué sirve esto de manera que según voy avanzando y quitando cubos y los voy poniendo los sitios donde esté si tienen un relámpago hago la acción en ese momento y la última acción aunque queda una extra es la del libro y esta es la de organizar nuestra biblioteca la he puesto de última porque tenemos que tener ciertos recursos cuando hacemos esta acción podemos tapar con estas fichas uno de los huecos de la librería si contamos y tenemos un solo libro puede ser de esta fila ahora que tengo dos libros puede ser de esta fila o de esta fila y si tengo tres libros pues puede ser de cualquiera como lo tapo cojo esta ficha y tapó el que yo quiera pero ojo tengo que cumplir los requisitos por ejemplo para tapar este tengo que tener un libro azul que ahora mismo lo tengo podría taparlo para tapar este tengo que haber visitado la ciudad que tiene este símbolo en este caso es córdoba en esta partida aunque esto se pone al azar vale pero como no he visitado porque no hay cubito azul no ha pasado por aquí mi científico y no tiene cubito azul no puedo taparlo sí que podría tapar este porque es la universidad 1 que ya la he visitado así que bueno como tengo dos libros puedo hacer de nivel 2 por ejemplo y pues puedo tapar esto no porque sólo tengo un libro naranja necesitaría dos vale pero puedo tapar pues bueno de nivel 2 ninguna pues tapo esta por ejemplo para qué sirve esto la idea es tapar filas columnas o filas para puntuar al final luego lo vemos vale pues es la acción del libro y me queda una acción extra bueno hay un detalle más y que es podemos usar una poción si tenemos pociones podemos usarla para digamos que valga por un libro que no tengo imaginemos que aquí tengo son dos libros naranjas yo sólo tengo una naranja si gasto una poción me vale como si tuviese dos libros naranjas y podría tapar esto vale si lo hago así podría tapar esta ficha a medida que vamos destapando esto cuando vamos tapando cosas con acciones de libro distintas yo voy tapando puedo destapar esto cuando destapo hay las pilas van de tres en tres cuando destapo una cojo la bonificación inmediata que recibo que está indicada en el tablero bueno y os decía que hay una acción más que tengo en la mano que es la acción comodín esta acción ya que ya no me cabría vale pero si la pongo aquí sirve como cualquier acción la que yo quiera y puedo contar símbolos por ejemplo me sirve para hacer una acción ya repetida imaginemos que quiero hacer por ejemplo una acción comercial de estas cuento esto cuenta como símbolo más los que ya tenga así que sería una acción de nivel 2 por tanto podría mover estos dos y llevarme dos monedas listo al final de la ronda como se ha dicho una de las cartas va para aquí debajo nos llevamos las demás a la mano y ahora viene la clave cobramos los ingresos que son los ingresos vemos cuántas filas o columnas están completas las vidrieras no cuentan así que aquí tengo completa esta columna me llevo tres puntos de victoria si llegase a completar alguna de estas filas me llevaría también puntos por las filas así que es importante ir completando la biblioteca además la última los últimos tres nos dan ocho puntos y según quitemos cubos por aquí también nos darán distintos puntos al final como digo reponemos quitamos todas las cartas usadas reponemos se ponen debajo del mazo correspondiente reponemos tres más y estamos listos para una siguiente ronda tenemos una ficha de jugador inicial que cambiaría de manos y bueno poquito más algunas apreciaciones a tener en cuenta las fichas de objetivo si bien el aprendiz llega a una de estas fichas de objetivo o nuestro científico llega a una de ésta a ésta que sólo hay una ficha de objetivo si cumplimos estos requisitos que es importante podemos llevárnosla y obtenemos puntos más puntualizaciones algunas ciudades como ésta por ejemplo que tenemos aquí o ésta son ciudades medicinales bueno donde se aprende medicina entonces si es la primera que visitamos cogemos una de estas fichas y nos la llevamos a una de estas zonas vacías que tenemos aquí y me puntuará un punto siempre al final de la ronda independientemente de filas y columnas y si pondría un cubito y si luego pondría uno de mis cubitos aquí y si es la segunda ciudad que visitó pondría también otro cubito cojo la que ya tengo de uno y le doy la vuelta y ahora vale tres puntos lo cual es importante además tenemos algunas fichas de bonificación que podemos conseguir en determinados puntos como ésta por ejemplo que colocamos aquí nos lo llevamos al final crear un detalle que es el tema de los maestros que son estas losetas y estas casillas y si caemos aquí cuando el juego tiene unas cartas de maestro que cada jugador tendrá algunas en su mano que llegados a ese punto cuando este aprendiz llegue aquí o cuando el científico llegue aquí que podrá jugar de su mano las que quiere nos darán puntos de victoria o nos pueden dar efectos inmediatos y son bastante bastante buenas vale las tenemos reservadas en la mano bueno pues básicamente eso es este newton como veis muchas acciones disponibles hay que pensar bien qué hacer y sobre todo hay que comprar cartas porque en cada ronda vamos a meter una debajo del tablero y ya no vamos a poder usarla así que para no quedarnos sin ellas hay que comprar cartas para llenar nuestra mano con lo que más necesitemos tanto los iconos de la parte superior para la librería como acciones inmediatas como las acciones básicas de la parte inferior porque si metemos una en la parte de abajo yo tengo una de cada si meto por ejemplo la de virrete en la parte de abajo en la siguiente ronda no podré ejecutar una acción de virrete porque no tengo cartas de virrete en la mano podría hacerlo con la del comodín o si compro alguna sí que podría tener más pues esto es newton